Hola compañeros sean bienvenidos a un nuevo tutorial de photoshop hoy haremos el efecto de velocidad paso a mostrarles un ejemplo del resultado que obtendremos al culminar el tutorial y bueno para empezar abrimos la imagen como primer paso vamos a hacer una selección de la persona para ello voy a selección sujeto aclaro que si usan una versión antigua de photoshop pueden usar el método de su preferencia para hacer la selección ahora vamos a retocar la selección para ello damos clic en modo máscara rápida luego agarramos la herramienta pincel en modo normal la opacidad y flujo al 100% respectivamente damos clic derecho y subimos la dureza del pincel a 100% presionamos x para colocar el color blanco como frontal y pintamos para hacer visible el contenido para borrar presionamos x e intercambiamos el color negro como frontal ahora borramos una vez corregimos todo para salir del modo máscara rápida damos clic en dicho icono a esta selección debemos guardarla porque la usaremos más adelante entonces vamos a selección guardar selección colocamos un nombre y damos en ok a continuación vamos a duplicar a la persona a partir de la selección que tenemos para ello presionamos control más jota a esta capa la renombramos efecto ahora vamos a crear un pincel con la forma de la persona entonces mantenemos presionada la tecla control y damos un clic en la miniatura de la capa efecto con esto hacemos una selección de la persona luego vamos a edición definir valor de pincel colocamos un nombre y damos en ok presionamos control más de para deseleccionar lo siguiente que haremos es dar ese efecto de velocidad para ello cogemos la herramienta dedo damos clic derecho bajamos y aquí encontraremos el pincel de la persona que acabamos de crear la seleccionamos recuerden no modificar el tamaño del pincel ahora vamos a ventana ajuste de pincel aquí deshabilitamos la opción de espaciado en configuración de la herramienta dedo en modo tiene que estar en normal y la intensidad en 50% ahora situamos el pincel por encima de la persona que calce bien luego movemos hacia la izquierda aquí debemos intentar las veces necesarias hasta obtener el resultado deseado una vez lo tenemos vamos a cargar la selección de la persona entonces vamos a selección cargar selección en canal elegimos el nombre que lo habíamos puesto en este caso hombre 01 recuerden hacer todo esto ubicados en la capa efecto mantenemos presionada la tecla alt y creamos una máscara de capa en este punto ya daríamos por terminado el efecto pero le daremos un poco de desvanecimiento a la persona para darle un toque de realismo entonces nos ubicamos en la máscara de capa agarramos la herramienta pincel damos clic derecho y elegimos un pincel con bordes difusos en modo normal la opacidad la bajamos a 35% y el flujo lo dejamos en 100% antes de pintar verificamos que el color blanco esté como frontal ahora pintamos toda la parte izquierda de la persona si nos pasamos colocamos el color negro como frontal y borramos también desvanecemos un poco la mano y bueno compañeros damos por culminado este tutorial espero me apoyen dándole like por favor comenten algo para generar interacción y así tenga más vistas el vídeo saludos y gracias por su atención